nuevo trading licencia y el historial consigue la tuya informe estafadores nueve ranuras de comercio y nuevo proceso ahora sí comencemos amigos bienvenidos a mi canal si quieren más vídeos de roblox sigan y suscríbanse y hoy vamos a ver la nueva actualización así que acompáñenos hay aquí hay un amigo ney y acompáñanos a ver la actualización creo que mi amigo se va a quedar durmiendo sus mascotas vamos 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 a ver qué hay en nuestra actualización de adobe ahorita vamos caminando caminando bueno ya casi llegamos amiguitos ya llegamos wow estamos cerca wow hemos llegado bueno entremos amiguitos a ver qué hay de bueno wow parece un palacio de cristal está muy bonito miren tienen esas maripositas qué bonitas o murciélagos no sé hay aquí hay un agente hola agente jay qué hay hoy bueno ahí nos está dando la bienvenida es un agente de seguridad dice que detrás de la puerta vamos a recibir nuestra licencia si no pasamos el examen los podemos pasar otra vez no se preocupen chicos lo pueden volver a hacer no hay pena lo bueno es que van a ver muchos agentes de seguridad eso es lo bueno 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 qué nervios entremos a la puerta bueno bueno ya hemos llegado está muy bonito chicos acompáñenme miren ahí hay otro agente de seguridad es agente alex hola agente alex comienza la prueba de licencia de intercambio sí wow me das tu jirafa y después te doy el dragón yo le digo wow en serio él me dice dame tu jirafa de primero y luego vuelvo qué chido digo yo mmm amiguitos pensemos seguro es una estafa apachemos el botón de estafa oye quieres quieres una jirafa sí tengo una extra la puedes tener humm gracias hay que pensar otra vez chicos seguro o estafa mmm pues creo que me lo quiero regalar siiii es seguro ¿quieres hacer un intercambio de confianza por tu unicornio y por mi dragón? un cambio o dos mándame tu unicornio y en otro intercambio te doy mi dragón sí wow que chidísimo vamos a pensar otra vez chicos estafa o seguro no 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 creo que me quiere engañar fíjense amiguitos qué bonito el unicornio estafa wow felicidades pasaste el examen ahora puedes reclamar tu licencia miren ahí está wow miren qué brillante y qué bonita parece de oro mejor dicho este oro miren ahí podemos encontrar nuestra licencia en nuestra mochila ¿sí? sí ahora sigamos las flechas a ver a dónde nos lleva un bailecito de felicidad por la licencia jajaja qué chistoso vamos sigamos las flechas miren a dónde nos lleva wow agente lili wow es mujer veo que ya tienes tu licencia se pueden utilizar para otros intercambios ahí lean ustedes amiguitos a mí me cuesta jajaja de verdad ese libro nos va a enseñar todos los intercambios también podemos reportar a los estafadores ahora nos dijo que tengamos un buen día vamos a ver qué hay en el libro vamos a ver dice historial de tradeo no hay nada porque acabamos de tener la licencia ahorita llamamos a un amiguito para que hagamos el intercambio hay nueve casillas como ya lo vieron hay nueve y ahí pueden poner nueve mascotas ahora le damos aceptar vamos a ver si el tradeo es justo ahí tenemos que esperar 15 segundos 6 5 4 3 2 1 confirmar uh sí hicimos el intercambio ahora vamos a ver en el libro a ver si nos aparece wow miren eso aquí está el historial para el que lo dimos y que lo dio podemos reportar por si es estafador chicos con esta actualización ya no habrán estafas espero que les haya gustado este video suscríbanse a mi canal denle en la campanita y denle en like adiós los quiero mucho muchos besitos y muchos abrazos adiós 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 adiós